El embajador quiere explicarle a los empresarios y al gobierno de que la India quiere hacer negocios de todo tipo con Tucumán. ¿Qué puede ofrecer la India precisamente al país y a la provincia? Bueno, la India tiene, ustedes saben, un consumo de 1.100 millones de personas, entonces necesita muchos alimentos. La ida y vuelta comercial entre Argentina y la India es de 1.100 millones de dólares. Y bueno, queremos ahondar en qué necesita Tucumán y qué tiene Tucumán para ofrecer a la India básicamente. Sobre la base de lo que ustedes ya han analizado, ¿qué tiene Tucumán que pueda servirle a la India? Bueno, nos interesan algunos proyectos de biodiesel que hay aquí, también citrus, caña de azúcar y queremos saber la ley, conocer la ley de promoción de tecnología informática que seguramente la provincia tiene para ofrecer. Señor embajador, bueno, ¿cómo puede definir las relaciones entre la India y nuestro país? Está muy bueno, está creciendo. Hicimos una invitación a la señora Presidenta, ella va a visitar la India en el tercer o último trimestre de este año. El comercio está creciendo mucho. El año pasado hicimos como 1.300 millones de dólares, importamos casi 1.000 millones de dólares. Esta importación de Argentina va a aumentar, no solamente en corto plazo y en mediano, pero en largo plazo. Así Argentina puede contar con la India como un mercado grande, creciente en largo plazo. Es decir que van a crecer indudablemente las relaciones entre ambos países. Sí, sí. Desde el punto de vista de lo que es la producción, ¿qué les interesa de Argentina? Productos principalmente agroalimentos, como aceite de soja, aceite de grasol, minerales y también otros productos donde Argentina es competitiva. Por ejemplo, Biosidus está exportando medicamentos a la India. Galileo está exportando equipamientos de GNC. Así donde Argentina es competitiva, por ejemplo, productos, máquinas agrícolas, hay un gran potencial. Así queremos invitar empresarios argentinos para visitar la India y conocer el mercado y explorar oportunidades. ¿Ha encontrado receptividad en estas autoridades a estas peticiones y al deseo de justamente incrementar los lazos comerciales y sociales entre ambos países? Sí, en todos lados, de parte del gobierno, gobierno federal, gobierno provincial, y empresarios, también universidades. ¿Cómo ha impactado la crisis internacional a la India? Sí, crisis ha habido impacto en todo el mundo, incluyendo a la India. Lo que es interesante es que a pesar de esta crisis, este año la India va a crecer 5%. Gracias.